La modelo María Fernanda Vargas, quien fue atacada en el rostro por cuatro mujeres en el Cantón Simón Bolívar, habló por primera vez sobre lo ocurrido. Al momento hay cuatro personas para defender estas personas detenidas. Con dificultad, María Fernanda subió las escaleras. Su rostro estaba casi cubierto por completo con vendas. Llevaba gafas y un sombrero. Hace ocho días, cuatro mujeres le hicieron varios cortes en distintas partes del cuerpo, pero la mayoría dirigidos a su cara. Aunque dijo sentirse destrozada, pues la joven de 23 años trabaja como modelo, con voz firme, explicó lo que ocurrió. Y me rayan, primero me hacen la rayada aquí en el ojo, que es esto podemos ver, aquí en el ojo, pegan contra él, contra él, el volante, y solo fue con mi cara y la herida de aquí, que fue en la yugular. Lo que yo me salgo corriendo, me agrada en aquí en la espalda, aquí en la espalda, con la botella. El incidente se dio en el Cantón Simón Bolívar, donde viven sus padres. Mientras las cuatro mujeres la agredían, dos hombres evitaban que alguien la auxilie. Un hombre llamado Omar Rosario, no lo deja meter a mi amigo, no lo deja meter. Le dice, no te metas, que esto es de mujeres. María Fernanda tuvo una rencilla conmigo, o sea, estaba peleada conmigo, y una pica porque yo defendía a mi hermana, porque el actual esposo de ella era el ex de mi hermana. A cuatro de los involucrados les dictaron prisión preventiva, pero una de ellos, con quien la modelo habría tenido problemas y según su versión fue quien la atacó en el rostro, no se encuentra en prisión. Está con aire acondicionado y te ve en una cárcel light, es decir, en el hospital. Ella debe ser trasladada inmediatamente a la cárcel. Hay otra mujer quien también está prófuga. Ella está dispuesta a contar toda la verdad, por qué fue el ataque, a cambio de que nosotros no impulsemos la acusación. Mi hija, ella está dispuesta a decir la verdad. María Fernanda recibió 250 puntos para cerrar sus heridas y deberá permanecer vendada dos meses más. Es difícil conocer cuántas cirugías requerirá para que su rostro vuelva a verse como antes. Ustedes están ahí en el mundo afuera viendo lo que me ha sucedido, pero nadie está en mis zapatos, nadie siente lo que yo siento. Es horrible, es una pesadilla. Dayana Monroy, Telerama Noticias.